En el sector de la Aurora del Cantón Daule, la Policía Nacional dio un nuevo golpe al narcotráfico la noche de este jueves 2 de junio. Que en una vivienda del sector cercano al río Daule, se encontraron 600 kilos clohidrato de cocaína que estaban distribuidos en 15 bultos de yute. El comandante de la Zona 5 de la Policía Nacional, Julio Miño, nos da más detalles. Y logramos detectar una caleta subterránea con una modalidad bastante nueva porque tiene en el piso una puerta corrediza que es tipo loseta. Y esa permite ingresar a la parte subterránea del parqueadero que entenderíamos que esta bodega estaba activa desde un tiempo atrás. Además, el comandante sostuvo la hipótesis que en base a las evidencias encontradas en el lugar, como boyas, chalecos y otros dispositivos de agua que estaban en el predio, que conecta con el río Daule para desviar la carga ilícita. Era fácil aquí embarcar a una lancha y conectar en alta mar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ya en el interior de todas las evidencias que encontramos tenemos 15 bultos de yute color negro. En el sitio también se encontraron 279 municiones y dos fusiles que se usarían aparentemente para dar resguardo en el traslado de la droga, entre otros. También tenemos 27 dispositivos electrónicos de alerta en agua. Estos son unos dispositivos que se ponen en el agua y automáticamente empiezan a dar una señal de luz. Por ahora, la policía ha detenido a cuatro personas de nacionalidad colombiana. Para Radio de la Original, Estefanía Figueroa.